Le platico que tenemos a una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera, lo que esto va a mantener altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana y también disminuye el pronóstico de precipitaciones, sobre todo en el norte, noreste, oriente y el centro de nuestro país. Veamos cómo despertamos en parte el estado de Sinaloa, en parte el estado de Sonora. Hay que conocer el termómetro. En la Perla del Pacífico tenemos una temperatura de 26 grados centígrados, una mañana despejada, mayormente soleada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. La humedad nos marca el 80%, la temperatura máxima 34 grados centígrados, pero con una sensación térmica superior a los 40. Es lo que le platicaba, tendremos altas temperaturas, sobre todo la sensación térmica, un porcentaje del 40% de presencia de lluvia, esto por la tarde, y ya por la noche la temperatura nos arroja 27 grados centígrados.